¿Verdad o reto? ¿Verdad? Si tuvieras que besar a uno de tus maestros, ¿a quién sería? Güey, o sea, de todo lo que me puedes preguntar, ¿me preguntas eso? ¿Vas a responder o no, puñetón? La de mate. ¡Muy bien! Me toca. Ok, ¿verdad o reto? Reto, puñetón. Ok, no me digas así. Ok. Puñetón. Ok, te reto que le llames a tu crush y le digas que te gusta. No creo que sea buena idea. A ver, digo... Güey, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que te diga que no? ¿Que te rechace? Y... Bueno, pero te advertí, ¿eh? Sí, sí, ándale. Ok. ¿Ves? No es tan difícil. ¿Por qué está sonando mi teléfono?